Pues bueno, en la mesa hemos tratado sobre todo el sistema laboral, las artes escénicas y realmente el 80% de la mesa creía que íbamos a tratar las artes escénicas en la ciudad como sistema por lo tanto ha sido magnífico, ¿por qué? porque ese 80% ha tenido que escuchar algo que jamás he escuchado que es un punto de vista laboral, que somos la parte de abajo de la pirámide que ellos ven al revés y entonces hemos tenido que discutir sobre esa temática pese a que no quisieran La verdad que ha sido una experiencia ilusionante por una parte porque al final todo el mundo ha entrado en el redil y hemos entrado a trabajar lo que realmente veníamos a hablar sin dejar a los empresarios fagotizar todas las temáticas para llevarlas hacia la empresa que es hacia donde todos han puesto su mirada Uno de los retos que ha surgido es la invisibilidad que sufre esa parte del sector Luego la gente ha planteado sobre todo que las instituciones tengan en cuenta los gastos como hablaban desde las compañías, los gastos que supone un trabajador para las empresas y como solución veían una oficina desde la institución que defendiera los derechos laborales a través de sus miradas Hemos tocado el tema del sindicalismo como el sindicalismo que ahora mismo hay a nivel escénico solo existe en el teatro quiero decir, de actores e intérpretes, actores y actrices y que ese sindicalismo ahora mismo no es válido puesto que está basado también en las luchas políticas de las empresas como ejemplo hemos puesto la lucha de la unión de actores por la rebaja del 21% de IVA algo que realmente trabaja indirectamente con los derechos laborales La institución tenga en cuenta lo que le supone a las empresas poder cubrir esos derechos laborales de los trabajadores Luego, sobre todo los representantes de las empresas apartaban, no querían saber nada de todo lo que era un análisis de la institución previo a su contratación Es decir, la institución quiere contratar con ellos los trabajadores quieren que haya un análisis de la institución de si esas empresas están al día con sus trabajadores en cuanto a derechos laborales y ellos creen que eso es una policía que les puede hacer bastante daño al sector Pues mire, se proponía en la mesa formación de los funcionarios en materia laboral escénica y luego ellos reclamaban también formación para los trabajadores y formación para las empresas siempre desde la institución, quiero decir, que eso fuera coordinado desde la institución y ofertado desde la institución una formación en esa materia